Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de la Cueva de Wences y el día de hoy tenemos un invitado muy pero muy especial alguien que ya estuvo en la cueva en nuestra primera temporada y es un personaje muy querido en la ciudad de Monterrey alguien que ha estado en el medio del entretenimiento además que ha trabajado para diferentes industrias porque es un empresario exitoso y al mismo tiempo el día de hoy está caminando la ciudad y está buscando acercarse a los problemas de la gente directamente aquí en la ciudad de Monterrey esta persona que si usted aún no lo sabe es muy popular en las redes sociales todo el tiempo está activo y sobre todo como les digo todo el tiempo está caminando en su casa, en su colonia cerca de donde usted está sin más preámbulos quiero invitar el día de hoy a platicar con nosotros a hablarnos de su vida, de sus cosas y de sus proyectos futuros le damos la bienvenida a mi querido amigo el Paz Zambrano a la Cueva de Wences Compadre pues bienvenido a esta tu casa a este lugar que siempre va a ser un lugar donde puedes venir muchas gracias compadre no solo porque somos amigos sino porque creo que eres una gran persona y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy muchas gracias a tus órdenes compadrito quiero comenzar esta entrevista preguntándote primeramente ahorita está, fíjate, está muy de moda eso de la casa de los famosos tú de alguna manera fuiste, estuviste en el papá en el abuelo de ese tipo de programas en el primero en el primero el haber estado ahí de alguna manera pues te hizo conocido en todo el país te abrió muchísimas puertas ¿cómo fue esa experiencia para ti compadre? bueno la primera experiencia siempre la primera vez pues siempre es muy importante porque nosotros no sabíamos lo que estaba pasando afuera no sabíamos las consecuencias de nuestros actos siempre sabemos y conocemos las consecuencias de nuestros actos en lo personal sin embargo estando ahí adentro pues no sabíamos de qué se trataba y no sabíamos qué tanta gente nos podría estar viendo ni qué tanto podríamos influir en cualquier decisión que tomáramos o en cualquier cosa que dijéramos la gente lo tomaba después nos damos cuenta muy personal porque se encariñaron mucho de los de ciertos personajes ya los que no les quito mérito pero ya los que van viniendo después ya saben a lo que van ya saben que si dicen esto va a repercutir en esto si dicen esto otro va a repercutir en aquello hay una estrategia ¿no? bueno ahorita yo veo que en estos ellos ya saben de una estrategia porque ya hay algo previo ¿no? como lo estás diciendo ahorita es más bien lo que dice la palabra la casa de los famosos nosotros éramos un grupo de de personas que no pertenecíamos al medio que no sabíamos lo que a lo que nos enfrentábamos que teníamos miedo de todo que que verdaderamente nos quedábamos sin comida que verdaderamente teníamos que trabajar por alimento ser equipo aquí no había con que un cuarto y otro cuarto y estrategia de hecho las estrategias en nuestro Big Brother eran prohibidas eran motivo de expulsión ok entonces era una verdadera idea de lo que es el libro de George Orwell que es 1984 donde donde la gente se acostumbra a vivir con completos desconocidos con olores desconocidos con sabores desconocidos con pensamientos distintos etcétera y y y nosotros prácticamente tendríamos teníamos que inventar como divertirnos como pasarla bien yo en lo personal me levantaba en la mañana yo hacía 1500 abdominales diarias y 750 lagartijas pero no era que me aplaudan por eso porque el otro también lo hacía y el otro igual es decir quemábamos nuestra energía mientras nos llegaba la la prueba de la semana porque en la prueba de la semana literalmente si no la ganábamos no comíamos y ahora bueno veo por ejemplo que están altamente producidos con ropa así yo andaba en shorts y con una con un babero para con una vaca aquí para ordeñar a la vaca y pues estaba prácticamente en mi casa y entonces inventábamos por ejemplo cómo jugar tenis con la manguera hacíamos un cuadro con la manguera y luego con el mecate de la vaca hacíamos la línea del medio y con los sartenes de la de la despensa de la cocina hacíamos las raquetas y la bola la hacíamos porque nos mandaba Big Brother nos mandaba comida y en la comida venía con cinta para envolver entonces íbamos haciendo la bolita de la cinta y pues con eso jugábamos etcétera era era verdaderamente la razón de de un Big Brother esto pues prácticamente es un es un juego de morbo de estrategias donde pues aparentemente los los más fuertes se se llevan la casa etcétera no he no he profundizado mucho en 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 la en la casa en el programa porque en el movimiento que estoy ahora pues me absorbe completamente y sí sí me invitaron sí tuve invitaciones sin embargo pues ir a dar lástimas a estas alturas de mi vida cuando el día que fui pues era un verdadero tarzán yo tenía eh un abdomen marcado eh con con cuadros de arriba de los cuadros y con con bíceps y tríceps y el pelo hasta acá y y lo que la juventud este pedía en esos momentos así es imagínate un viejo ya de cincuenta y tantos años ahí eh en lo personal eh rechacé no no me fíjate dices levantarte cinco veces al baño en la noche compadre no hombre sácate la frega la conexión con el público con el público y con la gente para un artista y para un político es fundamental tú como como le has hecho compadre para seguir conectando con la gente a lo largo de todos estos años porque al final del día ya estás pasando otra estás pasando desde hace años porque no es no es nuevo no es como que estás empezando a caminar la ciudad hace dos semanas eh tienes años que cambiaste pues tu todo tu esfuerzo hacia otros esfuerzos como le haces tú para conectarte con la gente porque en realidad yo veo tus redes y estás la gente te sigue siendo sincero hablando claro yo eh me desilusioné mucho de políticos que aún existen pero sobre todo de antaño que por ejemplo están sentados en una oficina climatizada o en una curul haciendo consignas o pidiendo o exigiendo o señalando a cualquier alcalde en turno o a cualquier persona en turno pública no es que fulano de tal no hace esto y no hace el otro y entonces yo dentro de mí como cualquiera de nosotros podría pensar bueno y este cómo sabe si está sentado en una silla entonces lo que Pato Zambrano hace es caminar la ciudad ponerse con su teléfono en vivo que ahora tenemos la gracia la magia y la bendición de las redes sociales así es entonces me pongo en vivo y le voy diciendo a la gente compadre así de sencillo miren este bache este bache no vayan a pensar que fue licenciado Colosio tiene desde Adrián de la Garza desde Margarita Arellanes desde el ingeniero Larrazábal sin embargo les recuerdo que hicimos a un lado a todos esos viejos políticos y trajimos a un joven que llegó con una promesa diciéndonos que un nuevo México renacía en Monterrey imagínate el poder de la frase que nos vino a decir Luis Fernando Colosio y resultó igual o peor porque sigo mostrándoles el bache porque sigo mostrándoles la basura en la esquina porque sigo mostrándoles los semáforos que no funcionan etcétera pero como como estoy en el punto en el lugar de los hechos compadre ni a los mismos aplaudidores del alcalde les queda otra más que quedarse callados porque están viendo lo que estoy diciendo esa es la nueva política ¿en qué momento Pato dice ya no ya no pertenezco al mundo del entretenimiento de la tele de estar en eso y decide involucrarse con esto porque esto cualquiera diría que es sencillo pero la verdad es que es difícil es difícil acarrear gente es difícil conseguir cosas para las personas de que andas regalando sillas y que andas haciendo tantas cosas compadre que pues yo te sigo compadre y de alguna manera precisamente hay unas admiraciones de tu persona y creo que es muy interesante que una persona en tu posición diga me voy a poner a ayudar a la raza primero que nada regresarle a la vida de tanto que me dio sin merecerlo nomás nací ahí y estar viendo cada vez más promesas falsas más pobreza más necesidad más injusticia escuelas sin aires acondicionados veo a los diputados rasgándose las vestiduras porque no hay aires acondicionados en las escuelas pero esos mismos diputados ya fueron alcaldes senadores otra vez alcaldes secretarios de todo y en su momento nunca lucharon por poner esos aires acondicionados entonces le reclaman a una administración nueva donde su administración tampoco lo hizo ahora por eso los hicimos a un lado siempre lo digo en lo personal le tengo un gran aprecio a Luis Donaldo Colosio lo conozco desde chamaco me reunía con él en su oficina de Santa Bárbara y platicábamos y veíamos los programas que yo hacía y los discutíamos y es un gran muchacho y Samuel igual es un muchacho preparado es un muchacho con muchos estudios con una visión muy abierta muy amplia sin embargo compadre tú lo sabes no es lo mismo ser borracho que cantinero ah no definitivamente no entonces tú que crees que ellos en su posición podrían hacer diferente dos cosas rápidas aplicar los 15 mil millones de pesos que recibe Monterrey al año en beneficio de la ciudad de la estructura y de la gente y por otro lado recibir salir escuchar y resolver en su momento prácticamente todos los problemas tienen solución el problema es que haya el diálogo directo con la gente ¿qué vas a hacer compadre el día que te llegue la oportunidad de estar en la silla donde se toman las decisiones? primero que nada transparentar las cuentas al 100% ahorita el dinero se va a un 200 a un 300% lo vemos por ejemplo no porque dirán Pato pues nomás estás hablando por hablar lo vemos por ejemplo en el en los astronautas que pintaron en casi 17 millones de pesos cuando con ese dinero se pudieron haber comprado ¿tanto así cuesta la cantidad de pintura y las personas que estaban ahí? compadre la raza de la independencia que yo camino y recorro y que conozco me dicen Pato esa pintura te lo hubiéramos hecho gratis por el honor de ser regiomontanos es decir es un derroche de dinero es un lavadero de dinero porque como el arte no se tú me puedes decir no se escrutina tú me puedes decir compadre esta mesa yo la hice y para mí vale 50 millones y pues a lo mejor te la pago porque es arte así es entonces ¿qué hacen con esto? le avientan al vato 17 millones de pesos y el vato les regresa 15 se los echa el alcalde a la bolsa y empiezan a hacer sus ahorritos para las próximas elecciones lamentablemente este gobierno municipal de Monterrey salió igual o peor que los anteriores Pato ¿por qué no hablas de los de Apodaca y de los de Guadalupe? porque ya sabíamos que son los mismos porque se pasan la pelotita y tienen comprados a mucha gran parte de los votantes entonces normalmente cuando llegan las elecciones ya las tienen ganadas porque ya tienen 10 o 15 mil votos que han estado trabajando con nuestros impuestos con nuestra nómina pero si votamos por un cambio si por fin pudo llegar alguien que derrocó o derrotó al antiguo régimen que era pues los del PRI y los del PAN y resulta igual o peor compadre además con desconocimiento absoluto de lo que es los problemas de la ciudad pues obviamente la gente está a disgusto Colosio fue su debut y despedida no le alcanza ni para reelegirse ¿así tú crees? no, no son los números yo no creo nada yo veo los números con facts como dicen con facts compadre vamos a irnos a una pausa comercial rapidito y ahorita regresamos para seguir cotorregando contigo y con más preguntas regresamos en la cueva de Wences queridísimos amigos estamos contento porque ¿qué creen? estamos estrenando canción esta canción que escribí conmigo va de Luis Carlos un rollo de 13 copas que es un excelente compositor se llama No Quieres Una Idea esta canción está bien bonita y es algo que les hice con mucho gusto pero la disfruten ya está disponible no tienes una idea de todos lados así que vaya ahorita vaya a descargarla vaya a compartirla le agradezco mucho sigan nuestras redes sociales y bueno voy a saludar chiquitita queridos amigos estamos de regreso y pues tenemos aquí a un gran invitado mi compa Pato compadre muchas gracias por estar ya sabes que te lo tengo que volver a agradecer porque eres el padrino de este nuevo formato y como te decía ahorita este es un lugar en el cual le quiero dar a vos en mis plataformas a cualquier persona que quiera que quiera exponer ya sea su arte o su obra pública o de entretenimiento música o lo que sea a final del día eso es lo que es esto una esquina para poder expandir el mensaje para la gente y que bonito lugar que bonita energía que bárbaro felicidades habemos pura gente bien pura gente bien buena onda bien buena onda fíjate ahorita estábamos hablando acerca de cómo es mantener a la gente interesada en tu mensaje porque al final del día tú estás dando un mensaje a la gente qué mensaje le enviarías a todas aquellas personas que te apoyan incondicionalmente a los que me apoyan y a los que no me apoyan que las matemáticas son universales entonces podemos estar yo no pretendo que la gente piense como pienso yo pues imagínate nada más sería muy aburrido lo que sí pretendo es que hay un sentido común en las cosas principalmente las matemáticas te pongo un ejemplo Luis Donaldo Colosio inauguró un puente peatonal a la altura de los cristales o de los Rodríguez no sé exactamente cristales en la carretera nacional donde informa inocentemente que cuesta que le costó 25 millones de pesos qué hace Pato Zambrano cuál fue el último puente que entregó Luis Donaldo Colosio pues en el cerro de la campana acaba de entregar uno idéntico hace ocho meses cuánto costó ese puente con todo y las adecuaciones que se le hicieron de concreto por un lado de cemento de varilla etcétera cuánto costó 5 millones de pesos ocho meses después nos vienen a vender un puente peatonal que además se paga con convenios con las empresas porque así lo hacía el gobierno Adrián de la Garza me consta pone tú que no lo hagan y que no tengan la capacidad de negociación con la industria en este gobierno de Colosio que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos cómo es posible que nos digan que un puente costó 25 millones de pesos cuando el anterior costó 5 entonces le digo a la gente cuando me reclama o cuando me critica simplemente hagan las matemáticas si el puente anterior costó 5 pues son 5 10 15 20 25 Colosio nos vendió un puente peatonal 5 veces más caro de lo que de lo que cuesta y te aseguro que en los 5 millones como quiera ya llevaban una lana 25 millones vale una casa en las misiones no me puedes vender un puente peatonal ni aunque le hayas aventado pavimento concreto a dos o tres espacios o rampas o tal en 25 millones de pesos entonces ahí los jóvenes incluso los que apoyan a Colosio dicen pues sí Colosio nos está robando porque lo he leído no porque yo lo diga entonces el consejo es no escuchen chismes no escuchen cuentos no escuchen políticos que están sentados en su escritorio dando cátedra sino escuchen a los activistas o a las personas o a los políticos o a los interesados que andan en la calle señalando punto por punto y dando lo que cuestan exactamente las cosas por ejemplo ahorita el municipio de Monterrey nos está cometiendo un fraude tremendo están mandando a ser basureros que los basureros nos están diciendo que costaron 20 mil pesos cada basurero ok cuando 18 mil 65 perdón 18 mil 65 cada basurero 18 mil pesos con 18 mil 65 pesos 18 mil pesos cada basurero yo estoy esperando que instalen el primero para que la gente luego no me diga no Pato es que las cosas han subido porque habrá quien lo diga entonces que voy a hacer voy a ir voy a tomar una medida voy a llevar un Pailero voy a llevar a que me diga exactamente el calibre de la lámina el tamaño las dimensiones y tal y en cuanto me venderías Pailero cuantos hicieron cuatro mil o diez mil mil ciento mil ciento 23 botes mil ciento 23 botes a 20 mil pesos cada bote bueno vamos a ver si mil cien aquí cualquier Pailero de Calzada Madero no lo venden eso si no lo venden eso pues le agradecemos al alcalde que haya hecho el esfuerzo y que los haya puesto y estamos muy contentos con los nuevos basureros pero si no los vendió siquiera 15 por ciento más caro el alcalde está robando y está cometiendo un fraude así de sencillo así es como así es como le dice a la gente fíjate compadre te iba a preguntar otra cosa hay incertidumbre en la ciudad con temas con temas de seguridad hay incertidumbre con temas políticos como como ves tú ahorita el panorama el panorama en la ciudad en general lo veo muy peligroso porque nuevamente tenemos un alcalde que su único mérito dentro de un currículum político pues ha sido ser hijo de la leyenda de aquel gran hombre que dio su vida por México por hablar claro por defender los ideales por hablar por la gente y ese es su currículum haber sido creo que diputado local por ahí timorato asustado escondido donde nunca dijo nada etcétera y bueno su nombre lo llevó nuevamente yo voté por Colosio yo voté por Colosio yo voté por Samuel ¿por qué? porque ya no quería esa vieja política ya era ya era 20 años o 25 años de estarle dando vueltas a las mismas personas además con esa ilusión con esa fuerza con esa mirada levantada que llevaba Colosio esperábamos de él todo las calles están igual de destruidas la basura es la misma no hay tránsitos donde debe haber no hay prevención hay acción prácticamente pasó de noche el que entrara uno y entrara otro el nepotismo a todo lo que da la cuñada del alcalde Colosio está en el periódico en Norte en la hemeroteca lo pueden buscar en relaciones públicas diciendo quién trabaja y quién no recursos humanos perdóname recursos humanos diciendo quién trabaja y quién no en municipio sin un puesto sin tener autorización porque el nepotismo está prohibido por la constitución mexicana y aún así le pregunta un reportero del norte al alcalde Colosio de frente a frente y le dice hasta cuándo va a estar su cuñada aquí y la respuesta del gran hombre que venía a cambiar Monterrey fue hasta que ella quiera tú periodista también estás aquí y nunca te decimos nada así ofendió el alcalde Colosio así le respondió al reportero que le preguntó sobre el nepotismo que estaba causando el tener a su cuñada sin ni siquiera puesto público sin estar en nómina decidiendo quién entraba y quién salía has tenido la oportunidad de hablar con él sí referente que pegue con esto sí ya que fue alcalde en funciones lo topé le dijo a su asistente arréglame una reunión con el pato al siguiente miércoles fui al miércoles ciudadano descubrí lamentablemente que no se presenta que no baja que cuando baja baja una o dos personas por ahí y se retira entonces me pasaron a su oficina estuve con él tres minutos donde él no abrió la boca nunca solamente estaba así literalmente me sentí extraño lo que yo sí le dije fue Luis yo sé que no eres de Monterrey sé que no eres regio sé que no conoces la ciudad sé que nunca la has caminado llegaste hace apenas unos meses te ofrezco gratuitamente porque no ando hambriado estoy enamorado de Monterrey y me duele la problemática que padece la ciudad no solo en su infraestructura sino en su gente te ofrezco gratuitamente él lo sabe ayudarte y llevarte a los puntos más difíciles o a los puntos donde se necesita más acción no reacción alcalde acción prevenir y su respuesta fue dije bueno alcalde me dio gusto saludarte ¿sabes dónde encontrarme? nos vemos pronto y me fui ¿qué más haces? una conversación es de dos y muy amable digo no me hizo caras ni me hizo groserías me hizo el honor de recibirme en su oficina me mostró ciertas cosas que tiene ahí sin embargo nunca abrió ni la boca cuando llega un ciudadano que tiene 10 años yo no creo perdón que hable en primera persona yo no creo que haya una persona en la ciudad de Monterrey que la conozca como la conozco yo tengo 10 años caminándola de noche de madrugada en los lugares más peligrosos en ríos arroyos riachuelos cerros etcétera compadre una pregunta importante compadre yo creo que es importante que la gente sepa caminar la ciudad incluso es tiempo y el tiempo es dinero usted vive de sus rentas de lo que sea que usted viva y usted todo todo lo la caminada es tu lana no viene de ningún otro lado o sea simplemente es tu esfuerzo si yo no recibo dinero público nunca he recibido dinero público tengo cierta edad mi como se dice lo que tienes tu patrimonio mi patrimonio es público porque pues he sido candidato mi declaración patrimonial es pública la de mi mujer también y por eso pues ni por ahí me pudieran pegar yo desde el 2010 que no compro nada yo soy una persona que con una hamburguesa lleno compadre la única herencia que van a recibir mis hijos es su educación lo demás tendrán que salir a buscarlo ellos mismos yo no acumulo yo no poseo yo tengo lo que tengo yo cuando fui a Big Brother ya tenía 30 años yo ya había hecho lo que había hecho yo tengo bloqueras desde 1985 vendo cemento supongo que la gente lo sabe desde 1985 en cemento maya en Mérida perdóname en Yucatán en Quintana Roo y en Nuevo León pues la cementera que es de acá y y tengo tiempo para salir a caminar porque el cemento se vende solo y el bloque también se echa y y el sol lo ayuda y no te da miedo wey que andar en la calle porque como hay gente buena también hay gente mala toda la gente es buena conmigo hasta los malos son buenos hasta los malos son buenos conmigo el otro día andaba en la independencia solo a las 3 de la mañana está en mis redes yo todo lo que digo lo sustento no ando queriendo sorprender a las personas es que no es una película no estás artisteando estás trabajando entonces venía yo caminando a la vuelta de la basílica y llega una camioneta blanca con un arma larga puesta de este lado y donde me reconoció me dice ah que pasó mi pato que andas haciendo caminando jefe aquí tienes toda la libertad de caminar nadie te va a hacer nada las me marco hasta las cuadras las siguientes cinco cuadras para arriba cinco cuadras para acá y hasta morones haz lo que quieras si quieres pasar de ahí va a haber cualquier persona que veas en la esquina y le dices oye fíjate que quiero literalmente con instrucciones y todo con instrucciones y todo que piensas compadre que piensas de las corcholatas que es mucho desgaste se me hace que 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 no era necesario hay algunos que me gustan hay algunos que menos sin embargo pienso que híjole que parece un juego macabro de mi amigo Andrés Manuel pareciera y la oposición la oposición pues perdida ahora sale Xochitl Galvez yo pienso que Xochitl Galvez puede dar una buena sorpresa sin embargo les recuerdo a los mexicanos México tiene creo que de 32 estados que tiene creo que 26 son gobernados por Morena en lo personal lo que yo haría es estar preparando un candidato para el 30 porque creo que esta elección es no imposible no estoy hablando a favor de nadie me encanta Xochitl Galvez me gusta como está hablando me gusta todas tienen su cola que le pisen me gusta Marcelo Ebrard me gusta Claudia me gustan todos tienen sus destellos ¿me entiendes? no me estoy poniendo a favor de nadie lo que si siento es que por ejemplo las corcholatas les faltan pues 60 días todavía creo de pre 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 campaña para después ir a una interna que ya saben quién va a ganar no lo sé yo no me preguntes quién y esa campaña no es publicidad pues claro pero para qué para el movimiento no pues para el movimiento sí sin embargo los están desgastando de una manera tremenda que a lo mejor hasta salen peor salen enojados es demasiado trabajo yo que he vivido campañas bueno yo vivo en una campaña permanente porque yo realmente estoy luchando porque la gente me crea me lleve me acompañe para tener una política alterna y cambiar Monterrey Monterrey es muy sencillo de cambiar aunque no lo creas acabar con el cobro de piso con el excesivo ambulantaje pavimentar las calles correctamente tener las escuelas al 100% las clínicas de salud con medicamentos hay 15 mil millones de pesos al año que los alcaldes se echan a la bolsa compadre ¿te vas a lanzar de alcalde? seguramente ¿con? yo soy una persona independiente 100% si me llega una oportunidad con algún partido el que sea porque si te digo uno van a salir la gente así si te digo otro van a salir entonces tengo que tomar la decisión que yo decida y el que me quiera acompañar me va a acompañar el partido es tu vehículo el partido es tu vehículo nada más lamentablemente aunque la constitución dice creo que la segunda enmienda tienes derecho a votar y a ser votado pues necesitas una plataforma electoral para poder ser votado y buscar una candidatura independiente han puesto la vara tan alta los legisladores que tienes que hacer por ejemplo tres campañas si no te alcanza para una compadre tienes que hacer una campaña para ir por las firmas otra campaña para rectificarlas y otra campaña que es la campaña que van a hacer todos entonces imagínate lo que cuesta que tendrías que hacer agarrar padrinos o agarrar mañas o agarrar gente sin escrúpulos que le invierta y después llegas ganas y te pasa lo que le pasa a la gran mayoría lo que le está pasando a Colosio por ejemplo que Colosio no puede meter mano en alcoholes no puede meter mano en tránsito no puede meter mano en tres o cuatro de las trece secretarías porque las tuvo que vender para llegar ¿y a quién se las vendió? pues a distintos empresarios a distintos grupos de poder a distintos patriarcados que existen en el gobierno y lo que quiero yo lo que quiere Pato San Manuel llegar y romper con todo eso es difícil pero llegar y romper con todo eso porque por ejemplo las grúas yo estoy cansado de que hayan operativos de grúas porque están en doble fila ni modo están en doble fila o están en lugar donde no se estaciona pues tiene que haber multa pero ¿qué les parece la propuesta que yo les he dado desde el 2015 que se lleva a cabo en gran parte de Europa y que se lleva a cabo en la Ciudad de México que son las arañas tú le pones la araña al carro ahí se espera el policía llega y le dice hermano pues ¿qué te puedo decir? mira ¿dónde estás parado? me debes mil trescientos de la multa traes tarjetas y ahí está la terminal pas, pas órale te quito la araña y te vas en cambio ahorita llegan con toda esa prepotencia cierran calles levantan cien carros son cien grúas son cien grúas que contaminan son cien automóviles que se lastiman que se arrastran me pasó a mí aquí con un camión afuera de uno de mis negocios se llevaron el camión estando en mi negocio en mi en mi vía pública porque según ellos no estaban moviéndose pues no necesito mover al final el día es mi propiedad y ahí estamos pero pues pasan esas cosas ¿qué opinas del tema de las placas compadre? ponerla déjame terminarte la idea le pones la araña pagan la multa y la sueltas ahorita que llega la grúa te cuesta la grúa te cuesta el corralón y te cuesta ponerte al tanto de todo lo que debes en la historia de tu automóvil no sean criminales tengan tantita vergüenza y tengan tantita empatía por la gente que lucha y que trabaja diario y que trae su carrito y que apenas se trae para la gasolina normalmente pierden los carros se quedan en garajes y talleres y después provocan incendios para deshacerse de las mugres y cobrar el seguro es una mafia interminable se venden también los carros a final del día después de cierto tiempo se venden se rematan fíjate a dos a dos colaboradores aquí que trabajan con nosotros el fin de semana fueron a cambiar sus placas el viernes uno de ellos estuvo desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche para que le dijeran que no podía por una tontería y nadie antes le dijo nada y el otro estuvo parado fuera de la torre de gobierno y hasta viene todo quemado y descarapelado que onda que opinas de ese tema porque creo que es un tema que está causando mucha controversia hoy en día pues como en Estados Unidos compadre te mandan las placas a la puerta de tu casa tú les depositas en donde ¿cuánto debo yo? debo 3200 pesos les hago la transferencia y en tres días llega D.H. y me entrega las placas a la casa así de rápido lo que pasa es que no hay empatía no hay cariño por la gente por el tiempo de la gente compadre y hay una cacería de brujas hay una cacería de brujas de tránsito por eso te digo hicimos a un lado a la vieja política trajimos a estos jóvenes nuevos entusiastas y sigue sucediendo lo mismo que alguien me diga que están las calles reparadas que alguien me diga que las banquetas están funcionales que alguien me diga que el dinero de los parquímetros se está utilizando en algo de provecho sin ser la caja chica del alcalde en turno que alguien me diga si ha bajado el cobro de piso que alguien me diga si el comercio informal ha disminuido la última vez que viniste te pregunté que si tuvieras al gobernador en la cara otra vez que le dirías me gustaría preguntarte hoy después del programa lo hicimos ya hace varios hace varios meses y han pasado muchas cosas que le dirías hoy al gobernador que escuche que escuche a sus cercanos que ya nada más le quedan cuatro años de gobierno se está convirtiendo en lo que juró destruir eso le diría ponte a trabajar en pro de la gente quieres dinero quieres poder hay doscientos mil millones de pesos al año en Nuevo León doscientos mil millones de pesos al año que el gobernador puede ejercer puede hacer las cosas bien puede pasar a la historia no salir por la puerta de atrás como Rodrigo Medina como Larrazábales como Felipe César Jesús como todos esos sinvergüenzas que salen por la puerta de atrás porque llegaron a robar hasta el propio Jaime que llegó con un poderío y una fuerza independientes una narrativa chingona nomás de Huachicol dicen que se metió ocho mil millones de pesos a la bolsa tranqui le costó mil millones de pesos salir de la cárcel ¿de dónde? ¿de dónde un agricultor de un ejido allá en Galeana Nuevo León por allá de dónde de pronto tiene mil millones de pesos para salir de un problema por eso decía ¿cómo se llama este presidente? el del 68 Gustavo Díaz Ordaz un político inteligente tiene que robar lo suficiente para poder salir del problema cuando lo cachen entonces roban a reventar para poder salir entonces ni los partidos son garantía porque los partidos son perfectos en sus estatutos siempre lo digo o tú dime si tal partido dice oigan roben lo más que puedan pues es como la gente no sigue no sigue la ley al 100% aunque sean no los hace ni buenos ni malos simplemente son reglas y me dicen Pato ¿tú qué sabes? ¿tú cómo le harías? ¿tú cómo solucionarías las cosas? ¿cómo enfrentarías? pues siguiendo el reglamento al pie de la letra aquí está todo escrito en este reglamento no tengo que inventar nada ni proponer nada de hecho te voy a dar un dato bien importante entre más grande entre más palabras tiene una constitución más corrupta es bueno México tiene la segunda constitución con más palabras del planeta después de la India estamos sobre propuestados sobre iniciativiados más iniciativas más y más y más por eso nadie nunca va a dar a la cárcel por eso yo digo cuando yo sea alcalde yo no voy a meter a la cárcel a nadie porque salen a la semana lo que sí voy a hacer es evidenciarlos ir atrás de los aviadores que ahorita lo dije en el primer programa de la primera semana del gobierno de Luis Donaldo Colosio con Leti Benavides en Info 7 si Luis Donaldo Colosio no llega sobre los aviadores que son más de 4 mil aviadores multiplícame 4 mil por 20 mil pesos por favor si no llega sobre los aviadores 80 millones de pesos se mete el alcalde Colosio y su equipo a la bolsa mismos que se metía Adrián de la Garza mismos que se metía la licenciada Margarita mismos que los demás ¿por qué menciono Adrián que además es amigo mío? porque no quiero que la gente piense que estoy sobre la idea del joven Colosio no es sobre el joven Colosio que lo entiendan de una vez y que lo entienda él no es contra él es contra su administración contra lo que nos prometió y contra lo que no cumplió principalmente compadre ¿tú crees que a ti te intentan bloquear tus esfuerzos por compartir tu mensaje? sí de hecho en mis redes sociales ahorita me lo disminuyeron a un 40% porque el gobierno municipal de Monterrey y el gobierno estatal cada publicación que yo haga por lo que lo que sea la reportan la reportan la reportan la reportan con miles y miles de personas que tienen trabajando con nuestros impuestos para disminuir y denigrar a los que pudieran ser competencia para ellos entonces ahorita mi facebook por ejemplo mi twitter por ejemplo están reducidos a un 40% de visualizaciones porque estos señores me los tienen denunciados el gobernador del estado gasta dos millones de pesos cada cuando diarios iba a decir al mes dos millones de pesos diarios en autopublicitarse más el chayote y los convenios que tenga con los medios tradicionales esa es otra cosa se va a lanzar para presidente también o que a mí me gustaría a mí me gustaría pero en este o hasta a mí me gustaría en este yo de verdad creo que Samuel es una persona brillante sin embargo sé que está mal aconsejada sé que está subido en un ladrillo sé que está con una soberbia que no lo deja pensar necesita unas nalgadas de su papá pues si es un niño de 30 años ya su papá agarrarle la oreja y decirle mi hijito que estás haciendo con el con el nombre de la familia o con con la gran oportunidad que tienes porque hay cosas que se hace bien claro que hay cosas que hace bien por ejemplo haber sacado a la vieja política yo se lo aplaudo todos los días pero sacaste a la vieja política y saliste igual o peor pues hijo de mi corazón y tú lo ves compadre pues todos los días en la calle tú ves las fallas de la ciudad la ciudad necesita sobre todo las omisiones compadre hay lugares que la raza ni tiene idea no compadre o sea por decir andas en San Pedro y luego te vas a áreas en las que dices hace cuenta que estás en otro país es muy importante lo que acabas de decir y déjame darte un punto de vista sobre esto porque hay un sector de la sociedad que vive en colonias perimetradas o en colonias donde les dan mucha seguridad entonces toda esa gente dice yo para que le muevo si mis jardines están bien barridos bien cortados los céspedes la calle parece espejo está completamente limpia si vecinos pero tienes hijos bueno tu hijo va a ir al TEC y va a ir a la UDEM y va a ir a la UNI y tu hijo va a ir a un antro y si tu hijo va al tecnológico a las seis y media de la mañana a lo mejor le tocan balazos de fuego cruzado y los matan ¿por qué? porque el alcalde no tiene las suficientes agallas para clausurar un antro que según él tiene amparos para estar abierto que es falso pero vamos a poner que es cierto vamos a poner que es cierto y que el alcalde Colosio está impedido de cerrar esos antros que abren 24 horas ok estoy contigo alcalde Colosio pero ¿qué te parece si en la vía pública donde no hay amparos de antreros en la vía pública en la puerta del antro le pongo un guardia civil y le pongo una patrulla de tránsito ahí no hubieran entrado los malitos a dispararse entre ellos y matar estudiantes y poner en jaque al tecnológico de Monterrey ¿tenemos suficientes policías? no, no tenemos suficientes policías porque el dinero se gasta en otras cosas se gasta en cinco veces un puente peatonal en hacer una pintura de unos astronautas en casi 20 millones de pesos en todas las calles estas que hicieron que redujeron que no entendemos los regiomontanos ¿por qué? el puente del Parque España 140 millones de pesos un puente que además destruyó el río Santa Catarina todo a su paso un puente que nadie pidió que nadie necesita ¿quién autorizó de los ciudadanos que se hiciera? yo vi que tú estabas bien estuviste ahí antes de que había en el Parque España estuvo cerrado un buen rato y hablabas acerca de que había como que la intención de hacer unos departamentos o un área comercial ahí de hecho en 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 el Cintermex ¿cómo se llama enfrente? ¿en Fundidora? ¿en Fundidora? ya hay un edificio de departamentos adentro de Fundidora en el Parque España tienen o tenían pensado hacer lo mismo nomás que no contaban con la astucia de que el pato iba a ir y les iba a señalar y voy a estar ahí pendiente porque pues apenas ya hay espacios públicos de hecho el municipio de Monterrey dijo que las albercas no las iba a abrir porque no les es negocio no les reditúa va más gente de Guadalupe no 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 gastamos mucho dinero el año pasado los los impuestos en publicitar en que tenemos que cuidar el agua este año al parecer ya no hay problemas o si hay problemas no no si hay problemas de hecho la presa de la boca pues está un 40% de su capacidad Cerro Prieto está un 10% el cuchillo un 45% el la ventaja de las albercas es que las llenas una vez es un es un una tapita de agua comparado con lo que usa cualquier siderúrgica cementera o o Pemex verdad entonces y se mantiene con químicos y le das a la gente esa oportunidad el municipio de Monterrey sale en el norte también lo pueden buscar donde dice que no habrá albercas públicas por la falta de agua voy yo hago un reportaje y al siguiente día anuncian que sí entonces no es que yo me cuelgue la medalla sin embargo vemos todavía ciudadanos que sacamos la cara por las personas pues es que el hacer ese tipo de acciones hacen que el gobierno voltee directamente a ver el problema a veces hay que gritar el problema es que tenemos mucha gente sin voz y tú estás buscando ser la voz de esas personas así es por eso le digo siempre a la gente que se siente en una zona de confort tremenda cuidado con sentirse por ejemplo a la gente de cumbres que viven que bárbaro parece estados unidos de veras les tienen los lugares extraordinarios pero no salgan tantito a la plaza cubo no salgan tantito pegado a García o no salgan tantito a Vistahermosa ahí abajo porque los cristalean les roban las autopartes los asaltan porque mi zona de confort está muy padre y eso es lo que el gobierno les dice no hombre tú no te preocupes tú estás a todo dar sí pero a la hora que salga mi hijo a la escuela ahí se va a meter en problemas y el que tenga que usar camión pues va a tener que esperar el camión dos horas y no hemos visto nunca por ejemplo el Miguel Alemán del lado de Monterrey donde pretenden hacer un metro que hay alrededor de 100 árboles que tienen 50, 60 años ahí tan siquiera compadre que saliera el alcalde de Monterrey a decir no puedo hacer nada pero mi solidaridad con los árboles cumino invito llamo al gobernador a que tenga cuidado con esos árboles que no los derribe pertenecen a mi municipio la gente que vive alrededor los quiere búsquenle la manera pásenle por arriba pásenle por abajo hagan algo no prefieren guardar silencio no meterse en problemas y eso hace lo que la palabra nos dice Dios vomita los tibios por eso Luis Donaldo Colosio fue su debut y despedida él no va a volver a ser alcalde de Monterrey aquí terminó su carrera se lo dije en su oficina le dije Luis no es tu momento no es tu momento vete al senado vete a la diputación federal fogueate toda la bola de buitres que te están rodeando incluido el pelón de Movimiento Ciudadano no sé cómo se llama el presidente ese señor no 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 de México Dante Delgado incluso ellos te están utilizando te están mandando a Monterrey al matadero Monterrey es la tumba política de cualquier funcionario vente de soco te rizo para acá y dime quién ha trascendido después de ser alcalde de Monterrey nadie y tú te vas a lanzar para el calde de Monterrey sin duda y vas a ganar o no sin duda pero como vamos a hacer las cosas bien como vamos a transparentar las cuentas como vamos a sacar la cara por la gente voy a estar ahí seis años y vas a seguir caminando la calle todos los días todos los días es que ahí está la verdad está en la calle la verdad no está en la camioneta de la camioneta no ves nada por ejemplo el 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 peatonal que están haciendo el 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 paso a nivel que están haciendo en la vía en la vía Tampico en Churubusco donde atraviesa la vía Tampico pareciera una zona de la posguerra alemana todo destruido los tambos esos anaranjados apachurrados no hay un un grupo de de una cuadrilla que vaya todas las mañanas a recoger lo que los automovilistas tumbaron poner nuevos tambores conos tirados por todos lados varillas basura baches la obra con un 50% de retraso que se traduce en dinero compadre no es nada más que digas está retrasada está retrasada 40% está 40% más cara dinero que está pagado porque está pagado por los impuestos de las personas por nuestros impuestos por nuestro trabajo pero hay que entrar porque si nos quedamos afuera nos pasa lo que a homero en la guerra de troya compadre siempre lo digo y lo pongo de ejemplo afuera de troya los griegos con todo y aquiles que hacían nada aventar piedras y aventar flechas no podían hacer nada que tuvieron que hacer para cambiar meter el caballo que tenemos que hacer como ciudadanos entrar a la administración que nos duele como se roban nuestro dinero y como se puede alguien sumar a tu movimiento carnal no pues todos tienen mi número y todos me escriben y hay cientos de miles de personas que están o miles de personas decenas de miles de personas que están con nosotros la última vez que participé en un distrito saqué 30 mil votos en el distrito de Cumbres gané la elección Samuel me la quitó le gané por 4 mil 500 votos a la candidata de Samuel García del distrito 3 todo esto igualmente lo pueden ver en el PREP lo pueden ver en la comisión estatal ahí está el pdf ahí mismo está donde ya estamos 41 hombres 41 mujeres 21 hombres 21 mujeres en equidad completa llegó Samuel dijo bajen al pato bajen a fulano bajó a 6 que habíamos ganado y metió a 6 de sus candidatos como le hacen que calidad moral tiene la comisión estatal para que nos hacen trabajar para que nos hacen luchar para que nos hacen emocionar a las personas emocionarnos nosotros si finalmente no van a respetar el triunfo hay o sea tú crees que el sistema el sistema electoral del estado está mal pues a mí por 4.500 votos arriba me tumbaron y pusieron a una mujer diputada de movimiento ciudadano se lo dijo Fernando Canales Clarión en su cara de aquí a aquí de aquí a aquí se lo dijo en una reunión que tuvieron cuando estaba el problema del agua en lo más fuerte le dijo Fernando Canales tú ganaste la gobernatura ampliamente pero no metiste ni un solo diputado y tienes 6 cómo lo hiciste se lo dijo don Fernando Canales Clarión ahí está igualmente en la hemeroteca del norte que loco compadre bueno vamos a terminar esta cápsula y vamos a regresar con ya el final compadre la recta final de este programa muchísimas gracias y vamos un corto y regresamos en la Cueva de Wences últimas dos preguntas compadre familia ¿qué opinas de la familia? pues es para mí lo es todo de ahí emana todo lo bueno y la última pregunta es ¿qué sigue para Pacto en los siguientes meses? ah no yo no interfiero con el destino Dios sabe para dónde me va mandando yo estoy dispuesto no yo salgo todos los días a trabajar todos los días a las 8 de la mañana ya estoy en la calle caminando luego tengo que ir al banco tengo que ir a la casa de bolsa de pronto voy a ver la bloquera al cemento hago algunas situaciones personales sin embargo estoy deslindado totalmente de las actividades empresariales e industriales me parece que abusan de la sociedad que abusan de la gente y me he echado a toda mi familia en contra de hecho no tengo familia por este tipo de pensamientos soy 100% pro sociedad y no me gustan los abusos ni políticos ni empresariales que te guía hay personas que los guía a Dios más o menos los puntitos una convicción de lo que te dije al principio darle la vida de tanto que me dio sin merecerlo no me puedo morir sin darle a la gente aunque sea mi tiempo compadre yo siempre la gente se enoja y se burla yo siempre en la cajuela de mi camioneta traigo despensa traigo agua traigo cobijas cuando hace frío y al primero que veo vámonos que se le ofrece te agradezco mucho que estés aquí en este nuevo episodio de mi vida laboral también con este nuevo programa estoy sabes decir ahora sí que no es porque yo sea partidario de nadie ellos somos amigos lo apoyo porque es mi amigo independientemente de que es un gran hombre es mi amigo y tiene mi apoyo por eso compadre dile por favor a la gente tus redes sociales compadre bueno pues twitter es el pato zambrano facebook pues diagonal el pato zambrano porque estaba ganado pato entonces el pato zambrano instagram pato el zambrano como quieran donde le pongan ahí ya parece y pues un último mensaje para la gente compadre que nos ve usemos las matemáticas no nos dejemos no normalicemos el abuso de la autoridad no no lo demos por hecho porque recuerden claramente que cualquier político el que se les ocurra depende de nosotros vive de nosotros y nosotros le pagamos padre muchas gracias y nos vemos en otro episodio muchas gracias saludos gracias gracias